Sin censura, periodismo libre e independiente y de mayor credibilidad. Incluso con mis colegas, con algunos bienes de la universidad y todas esas cosas. ¿De qué se le acusan en general? La temeraria acusación es sobre acoso sexual. Y último ya, cuando me involucra en un caso en donde yo no tengo nada que ver, que es el caso de agronomía que ya es de conocimiento público. El más fuerte es el acoso sexual. Ah, por supuesto, eso. Y no solamente eso, ahí está indicando que en sus argumentos presenta que yo estuve preso por microcomercializadores de drogas, que se me ha probado que yo tráfico con drogas. Por favor, ¿dónde estamos? En el caso de acoso sexual que presenta la profesora Mónica Tamayo, ¿a quién menciona ella que usted acosó sexual? Ese es un caso bastante grave en que las personas ya tanto más no han tenido sus acciones. Ahí en la denuncia menciona a la señora Magnolia Rosas y Seferina Vara. Ahora, esas dos personas son trabajadoras de la limpieza de la UNIVAL. Trabajan en las facultades de Medicina y Educación. Y cuando le abordamos sobre este caso, ellos sorprendidas, amargadas, inmediatamente han hecho una declaración jurada indicando que en ningún momento se han conversado con ella ni se le han manifestado cosas de esta naturaleza. Entonces, eso ya han descartado con declaración jurada, con una ayuda que se preparó, que ya se entregó incluso a la Fiscalía para los descargos correspondientes. ¿Usted conoce a estas dos personas que supuestamente usted la acosó sexualmente, según la profesora Mónica Tamayo? Recién en esta circunstancia un poco adversa he tenido el gusto de conocerlas. Y ellos manifiestan entre muchas cosas, ¿no?, que anteriormente quería utilizarlas para hacer prosperar algunas denuncias de las que viene haciendo ya la profesora, como un deporte, parece. Y creo que porque se negaron, las involucra en este caso. Ese es un tema extremo también que tiene que juzgarse en la actitud de esta colega supuestamente sindicalista. ¿Por qué la denuncia directa? ¿Tiene alguna cosa con su persona? Contra mí no creo. Quizás sea contra algunas resistencias a auspiciar algunas denuncias ya demasiado temerarias que siempre tiene la colega, ¿no? Y por eso justamente mucha gente de su sindicato la está dejando sola, tengo la impresión. Yo también pertenecía al sindicato, ¿no? Algunas veces hemos coordinado cosas, pero de ahí a que haga este salto tan brutal, digamos yo, manchando honra, imagen, trayectoria, me parece muy extraño ya este comportamiento. Y es más, me parece también sintomático el hecho de que en sus denuncias desaparezca otro dirigente sindical que nada tiene que ver con la Unival. O es que ese respaldo que está perdiendo en su sindicato la quiere suplir con la firma del nombre de la persona de otro sindicato, creo que de trabajadores. Según usted, ¿qué es lo que busca entonces la profesora Mónica Tamayo al denunciarle a usted sobre acoso sexual y a otros docentes implicados en actos indebidos en la universidad? Esta es una hipótesis que yo me planteo. Uno es de que es un pleito, es una rencilla extremadamente personal de ella con la autoridad mayor de la Unival. Uno, dos, también puede ser parte de un plan, claro, también puede ser parte de un plan de desestabilizar a la universidad. Y tres, también puede ser un plan de venganza contra aquellas personas que no nos hemos prestado estas cosas. ¿Es la primera vez que le denuncian a usted por acoso sexual o hay otras denuncias que de repente la profesora Mónica Tamayo dirá, no, el profesor Mozambique también tiene otras denuncias? No, primera vez que me ocurren estas cosas y no lo voy a negar, lo voy a confesar, es una experiencia terrible la que se toca vivir cuando se te acusa de esta manera. Se te acusaba de terrorismo, ¿no? A mí no, de terrorismo no, en ningún momento. ¿No querían? No sé, pero a mí por ejemplo me acusa de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, robo agravado, narcotráfico, fíjate. O sea, ¿qué pasa en la mente de esta profesora? ¿Usted ha tomado medidas legales sobre el tema que le acusan a usted sobre acoso sexual? ¿Cuál va a ser tu medida? Ya, el asunto es de que con el abogado estamos haciendo los pasos que corresponden. Uno, le hemos mandado carta notarial para que se sirva a retirar la denuncia y a la vez se sirva a rectificar en los medios, cosa que no quiere recibir la carta notarial ni en la dirección que indica en su denuncia ni en su domicilio natural. Entonces, esos detalles están registrados por el notario. Cuando el fiscal desestime o demuestre que todo esto es una farsa, recién ahí viene el proceso que me asiste, el derecho que me asiste a hacer el reclamo que yo considere necesario. ¿Usted ya presentó el documento formado al Poder Judicial? A la fiscalía los dos descargos, por el caso de la primera acusación que tiene nombre propio que es Manuel Marín y por el otro en donde se me involucra con el caso de agronomía en donde, como acabo de mostrarle a uno de sus colegas, no tengo yo nada que ver. Estoy demostrando que entre el martes 22 y miércoles 23 yo estuve de viaje en la ciudad de Lima. Según su abogado, ¿qué delitos más o menos? Dos delitos propiamente fundamentales, calumnia y difamación, que tienen que ver, creo que con lo que ya hasta me aprendí, con el artículo 402 del Código Penal con difamación y estas cosas. A mediados con su imagen, ¿no? Por supuesto. ¿Cuánto lo podría, cuánto usted lo podría más o menos, reparación civil por eso? Mire, la verdad que no me atrevería a mencionar cosas como estas porque, de hecho, mire, 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 por supuesto, mire, mi amigo, yo pienso que acá voy a dar con muchas personas mayores. La honorabilidad no cuesta, no tiene valor. Es un intangible que muchos quisieran tener de otras personas y muchos no quisiéramos tener de otras personas. Entonces, esa valoración la debe hacer el abogado en su momento cuando comience las acciones que me asisten. ¿A quién se consideran todo en la denuncia penal? Propiamente a la señora, a la colega Mónica Tamayo. ¿Quién es más? Y habría que ver los documentos, ¿no? ¿En qué medida firma? Porque en la denuncia aparece yo, Mónica Tamayo, más otro nombre que no recuerdo bien. Pero al final solamente firma ella. Entonces, ese detalle tendrá que evaluar el abogado. Entonces, en la mano del abogado está el análisis, digamos, de la documentación de la denuncia. Sí, porque incluso en un procedimiento bastante racional que yo juzgo de parte del abogado mío, dice, ¿no? Su abogado tendrá que decirle, señora Mónica, profesora Mónica, ¿está usted, puede probar estas cosas que está firmando? Entonces, nosotros los abogados, dice el abogado, no somos tampoco tontos, dice, ¿no? Nosotros tenemos que pedir, ¿no? Oiga, si no puede probar tampoco, yo no voy a defender cosas como estas. Mejor la retira. Pero aún cuando retirase su denuncia, eso no le deja de lado en futura acción legal que yo pueda comenzar. ¿Esta acción legal ya lo presentó o cuándo lo va a presentar? Por eso, como le acabo de decir, ¿no? En los procedimientos naturales, el fiscal tiene que decir, esta denuncia carece de argumentos y se archiva. Por difamación directa. Sí, sí. Eso es uno o dos. Cuando ella no pueda demostrar lo que está diciendo. Porque fácilmente dice, ¿no? Voy a adjuntar pruebas. Oiga, señor, ¿por qué no es justo que las personas estemos buscando demostrar nuestra inocencia cuando al que acusa le corresponde demostrar que sí tú eres culpable? De aquello que te imputan. ¿Quiénes estarían tras de la señora Mónica, más o menos? ¿Algunos dirigentes, algunos docentes, algunas ex autoridades de la universidad? No me atrevo a decir esta cosa, pero de que no está actuando sola, no actúa sola. No quiero hablar más de estas cosas, porque ella es el tema fundamental acá. No quiero que lo que puede decir se tome a mal. Porque ya me ha demostrado que cuando yo intenté abordarla para saber qué ha pasado, al otro día me mandó una carta notarial indicándome que la fui a amenazar de muerte a intentar agredirle a su casa. Tremenda mentira, que es fácilmente demostrable. Cuando yo le envío la carta notarial para que se sirva a reivindicar de esa acusación otra vez, tampoco quiere recibir ni en la dirección que consigne la denuncia. El rector de la UNEVAL, el doctor Guillermo Bocángel, conversó con usted, le citó a usted. Sí, hemos conversado con justamente este tema. Y él también sostiene esta hipótesis de que podría tratarse de un plan muy maquiavélico para desprestigiar a la universidad y, consecuentemente, su gestión. Es más, Guillermo sabe que en alguna cosa discrepamos. Él reconoce, yo reconozco así la cosa. Pero hay cosas, mi estimado amigo, en donde uno tiene que poner el pare. Cuando las cosas son temerarias, cuando las cosas no se ajustan a la verdad, cuando las cosas son exageradas, la inteligencia nos debe decir, usted ahí no más. Y muchos pueden pensar que a veces un instinto de conservación puede ser sinónimo de cobardía cuando no es así. ¿El rector de la UNEVAL, Guillermo Bocángel, le da su respaldo a usted? Sí, me lo ha dado completamente, su respaldo. Es cierto. ¿Pone la mano al fuego por usted? Sí. Yo a Guillermo lo conozco. ¿Cuántos años viene conociéndolo Guillermo y como también trabajando en la universidad? Desde que compartimos hablas en la universidad. ¿Qué es lo que manifiesta Guillermo? Que también a él lo ha denunciado por lavado de activos, un montón de cosas, ¿no? Y que él en su momento va a tomar también la carta que tiene que tomar, la sancion que tiene que tomar. ¿Es directamente a la gestión de...? Sí, parece que es directamente a la gestión. Es un encono muy de tú a tú, como se diría. Sin censura, periodismo libre e independiente y de mayor credibilidad.